A 111 años del hundimiento del Titanic, aún existen misterios que siguen sin ser resueltos. No se conocen muchas de las historias que terminaron la madrugada del 15 de abril de 1912. Hay muchos enigmas detrás del fatídico accidente que cobró la vida de más de 1.500 personas. Fue precisamente el telar de la vida y los caprichos de la historia que involucraron en una de las tragedias marítimas más grandes de la humanidad a dos mexicanos de origen vasco. Se trata de Manuel Uruchurtu y Gustavo Aguirre Benavides. Uno perecería con el barco mientras que el otro fue testigo del accidente y fue él, el primer mexicano en ver los restos del Titanic. Y en este video te contaremos ambas historias. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal si eres nuevo y si ya eres un fiel suscriptor, deja tu like y comparte. Y ahora sí, vamos al video. Manuel Uruchurtu Ramírez nació el 27 de junio de 1872 en Hermosillo, Sonora, en el seno de una familia de la oligarquía porfiriana. Gracias al estatus de su familia, su infancia corrió sin grandes complicaciones y cuando tuvo la edad suficiente, decidió mudarse a la capital mexicana formándose como abogado titulándose en el año de 1899. Uruchurtu decidió formar una familia con una de sus grandes compañeras de clase, casándose con Gertrudis Caraza, quien fuera un aristócrata con quien tuvo siete hijos. Manuel lograría entablar una relación de gran amistad con Ramón Corral, un miembro importante de la élite porfiriana que formaba parte de los conocidos científicos el general Díaz. Una vez establecido en la ciudad de México, Uruchurtu formó parte de la Cámara de Diputados en tres ocasiones entre 1902 y 1910. Estallada la Revolución Mexicana, Uruchurtu abandonó el país como gran parte de la élite porfirista y se estableció en Europa, y para 1912 en Francia fue donde se reunió con su viejo amigo Corral el 1 de marzo. Uruchurtu le explicó a Corral sus intenciones de volver a México en un viaje en el Navío París partiendo desde Francia hasta Veracruz. Para finales de marzo y principios de abril, Uruchurtu estaba hospedado en el Hotel París en donde recibió la visita de Guillermo Obregón, cercano a Corral, quien tras una jubilosa charla logró convencer a Manuel de intercambiar su boleto por el de él, siendo este nada más ni nada menos que un boleto de primera clase para el Titanic en su viaje inaugural. El boleto de Uruchurtu para subir al Titanic era el número PC-1761. Uruchurtu sin saber que dicha decisión cambiaría su vida aceptó el intercambio. Fue el 26 de marzo que el diputado escribió una carta a su esposa donde le daba la noticia de que finalmente volvía a México. El 8 de abril, Uruchurtu fue invitado a una fiesta con los exiliados leales a Porfirio Díaz y el 10 del mismo envió a su madre en Hermosillo Sonora una postal diciéndole que la foto que estaba ahí se trataba ni nada más ni nada menos que del barco en el que él viajaría. Ese mismo día en Cherburgo, él abordó el Titanic junto con otros 273 pasajeros. El viaje que vive Uruchurtu estuvo dotado de los mayores lujos que se le podrían atribuir a los pasajeros de primera clase con banquetes, bailes y fiestas con grandes cantidades de champán. La noche del 14 de abril de 1912 a las 11.40, probablemente Uruchurtu se encontraba en una fiesta o estaba en su camarote, cuando la embarcación de gran tamaño chocó con la masa de hielo provocando esta una apertura al frente del barco, lo que permitiría que el agua se filtrara e iniciara así el hundimiento del Titanic. Uruchurtu pereció con el resto de los pasajeros y como centinares de ellos no logró reunirse con su familia falleciendo el 15 de abril de 1912 a la edad de 39 años. Su cuerpo jamás fue encontrado. Muy cerca de ahí se encontraba el buque Frankfurt, un navío del imperio alemán que habría recibido señales de emergencia que pedían a gritos auxilio pues el barco más lujoso del mundo se estaba hundiendo. En el Frankfurt se encontraba un hombre llamado Gustavo Aguirre Benavides, quien era un mexicano nacido el 23 de enero de 1897, que habría sido enviado a estudiar a Berlín con apenas 14 años en tiempos de la revolución maderista con el fin de obtener un título de ingeniero electricista antes de que la situación de México provocara que éste decidiera unirse a las filas de la revolución. Originario de Parras, Coahuila, partió rumbo a Texas para embarcarse a su nueva aventura en 1912 y fue en ese lugar que se embarcaría en el Frankfurt que tenía como destino Alemania. En su camino, el 14 de abril de 1912 cerca de la medianoche, el telegrafista del Frankfurt recibió un mensaje que se repetía sin parar. El Titanic lanzaba una señal de SOS rogando auxilio de cualquier nave que pudiera ayudarlo. El barco alemán estaba a unas 120 o 150 millas náuticas lejos del Titanic y tras una serie de detalles que dificultaron establecer una comunicación clara con el barco, el Frankfurt partió a toda marcha en el auxilio del transatlántico, aunque éste llegaría al lugar a las 11 de la mañana del 15 de abril. Tras horas de navegación, finalmente el Frankfurt arribó al naufragio en donde solo se encontraron los restos del Titanic así como cientos de cadáveres que yacían flotando a la deriva congelados. El joven Gustavo, impactado por la escena que tenía frente a sí, no lograba imaginarse la magnitud del accidente. Días después del accidente, se intentaba encontrar en dónde habría sido el lugar exacto del hundimiento y solo había una persona que sabía dónde había ocurrido esto. Y esta persona era Gustavo Benavides, quien aburrido en su viaje, trazaba día a día en un mapa el camino del barco alemán, anotando también el número de millas que éste navegaba e incluso trazó a detalle la ruta seguida por el Frankfurt para llegar al lugar del hundimiento del Titanic. Gustavo siguió con esta disciplina hasta atracar en suelo europeo. Ya instalado en Berlín, escribía una carta a sus padres, pero no en una hoja de papel, sino al reverso de la carta de navegación que él mismo trazó. La carta que escribió iniciaba con lo siguiente. Muy queridos papacitos, esta es la carta del trayecto que hice desde Galveston el día 6 de abril de 1912 para Bremen. Llegué el 21 del mismo mes. Ahí dice quién es el capitán del barco. Las millas que se caminaban por día y el lugar donde dice Titanic es donde estuvimos buscando a los que sucumbieron en tan terrible catástrofe. Gustavo también expresaría que él había visto los restos del Titanic. Gustavo habría sido el primer mexicano en ver cualquier resto del Titanic, los cuales flotaban a la deriva en el frío Atlántico Norte. Gustavo vivió una larga vida, pero el destino mismo jugó de nuevo, pues Gustavo falleció el 14 de abril de 1982, el mismo día del choque del Titanic. Para entonces, nadie más que él conocía el lugar donde descansaban los restos del más grande barco de su tiempo, y solo tres años después, en septiembre de 1985, se anunció que el inundible barco de White Star Line habría sido encontrado en las profundidades del mar, claro, sin ayuda del mapa de Gustavo. Después de conocer las historias de Manuel Uruchurto y Gustavo Aguirre Benavides, dos mexicanos involucrados en el hundimiento del Titanic, nos damos cuenta de que la tragedia de este famoso barco no solo se llevó consigo la vida de más de 1500 personas, sino que también historias personales únicas y valiosas. A pesar de que han pasado 111 años desde el accidente, aún existen misterios sin resolver y muchas preguntas sin respuesta. El destino fue caprichoso con estos dos hombres, uno de los cuales falleció en el barco mientras que el otro se convirtió en el primer mexicano en ver los restos del Titanic y el único humano en conocer la ubicación exacta del barco antes de ser descubierto. Esta historia nos muestra lo frágil que es la vida y cómo el curso de la historia puede cambiar en un instante, dejando atrás enigmas y tristeza en su camino. Esta historia también nos enseña que, a pesar de los años que han pasado, la tristeza y el dolor del Titanic perduran y que aunque la vida siga adelante, nunca debemos olvidar las vidas y las historias que se perdieron aquel fatídico día y que se fueron al fondo del mar junto con el Titanic.